¿Así se ven las infecciones de transmisión? Esta imagen que estamos viendo aquí corresponde a herpes y es causada por un virus responsable de la formación de ampollas en el área e incluso otras partes del cuerpo. La mayoría de las personas que tienen virus del herpes simple a veces no lo saben porque puede que no presenten síntomas en un inicio o que estos sean muy leves. Generalmente los síntomas aparecen entre 2 y 12 días después de la exposición al virus. Y algunos de estos síntomas son dolor, picazón o comezón en el área afectada, formación de pequeños bultitos o ampollas, pulseras dolorosas que se forman después de que las ampollitas se rompen, formación de costras y micción dolorosa. Un dato importante es que no existe cura para el herpes y los síntomas pueden aparecer y desaparecer, pero lo importante es que sí contamos con medicamentos para controlar estos síntomas y para ello debes de consultar con tu médico. Lo siguiente que estamos viendo aquí se trata de sífilis y esta es causada por una bacteria que tiene el nombre de treponema pálido. La sífilis se desarrolla por etapas y los síntomas varían dependiendo de cada etapa. Sin embargo, las etapas pueden superponerse y los síntomas no siempre se presentan en el mismo orden. Incluso se puede tener sífilis y no presentar ningún síntoma durante años. El primer signo de sífilis es la formación de una pequeña llaga llamada chancro. Y esta llaga aparece en el lugar por donde la bacteria entró al cuerpo. El chancro generalmente se presenta alrededor de tres semanas después de la exposición. En muchas ocasiones las personas que presentan sífilis no notan la presencia del chancro porque éste puede aparecer en zonas que no son visibles de forma fácil y porque no causa síntomas. Además, por el aspecto inicial, pueden confundirlo con la presencia de un vellito encarnado, un granito o un bultito inofensivo, pero no lo es. Es importante mencionar que las llagas de la sífilis son súper contagiosas, por lo cual es muy fácil que se transmita de una persona a otra durante una relación. Además, si ésta no se trata de forma adecuada y a tiempo, puede provocar complicaciones serias, graves, incluso la... Y ahora le toca el turno al molusco contagioso. Esta enfermedad es causada por un virus y produce lesiones que se manifiestan en forma de pápulas pequeñas, múltiples y umbilicadas. O sea, esto quiere decir que parece que tienen un ombliguito en el centro. Estas pápulas se pueden presentar en filas y el rascado o la fricción u otro tipo de irritación puede hacer que el virus se propague. Y observen bien cómo lucen, porque en algunas ocasiones suelen confundirse con herpes o verrugas y no lo son. A diferencia del herpes, estas lesiones son indoloras. Y ahora pasemos a la siguiente. Le toca el turno al VPH o virus del papiloma humano. El VPH es la ITS más frecuente en el mundo. Y aproximadamente el 80% de hombres y mujeres que son activos lo contraen en algún momento de su vida. Hay muchos tipos distintos de VPH. Algunos se asocian al desarrollo de verrugas en el área y otros están asociados al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Genialmente las verrugas que aparecen en la zona aparecen como unos pequeños bultitos o agrupación de bultitos que tiene un aspecto muy característico como una coliflor. Pero la buena noticia es que contamos con una vacunación contra el VPH, la cual está disponible tanto para hombres como para mujeres. Y aquí les voy a dejar una imagen para que vean cuál es el esquema de vacunación dependiendo de la edad. Me encantaría que me cuentes en los comentarios si ya conocías estas ITS y sabías cómo se veían. Y si tienes alguna duda, dejan en los comentarios. Ahora, como recomendación general, siempre utilicen en todas sus relaciones, aunque tengan una pareja estable. Acuérdense que caras vemos, ITS no sabemos. Otra recomendación es que se realicen pruebas de ITS una vez al año, después de que ya iniciaron su vida activa, para saber que todo esté bien. Y en dado caso de que se presente alguna ITS, entonces poder dar un tratamiento. Acuérdense que muchas de ellas pueden dejar secuelas y complicaciones graves. Algunas incluso provocar. Entonces, por favor, cuídense. Otra recomendación es que cuando cambien de pareja y vayan a iniciar vida con alguien más, en conjunto se realicen pruebas de ITS para saber que ambos están sanos. Y en dado caso de que alguno presente alguna ITS, entonces dar tratamiento. Si esta información te gustó, no olvides darle like y llame a compartir este video para que más personas conozcan esta información. Y sígueme para más contenido. Bye.